El expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, fue seleccionado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para dirigir la mesa de trabajo a la que convocó el presidente reelecto, Juan Orlando Hernández, para tratar la controversia sobre las funciones y el trabajo de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad, MAXI. La polémica ha sido luego de que la MAXI, que depende de la OEA, denunció la semana pasada que una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto del País Centroamericano del 18 de enero, aprobada por el Parlamento, fue trastocada en su texto, lo que el vocero de esa misión, Juan Jiménez, calificó como un delito. También se buscará tratar temas relacionados al recién concluido proceso electoral hondureño, con la intención de revisar detalles técnicos y de funcionamiento del sistema electoral hondureño. Como se recordará, la OEA hizo series críticas al proceso electoral de noviembre pasado y ha pedido la revisión de leyes y reglamentos en la materia. El secretario general de la OEA aseguró que tiene la certeza que el expresidente Álvaro Colón impulsará las conversaciones con apego a los principios de la Carta Democrática Interamericana, para así lograr el fortalecimiento de las instituciones democráticas y las urgentes reformas electorales que Honduras reclama. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a través de Casa Presidencial, difundió un mensaje de bienvenida al mediador designado por la OEA, indicando que Honduras está lista para recibir al presidente Colón y definir una agenda temática y los tiempos para encontrar las soluciones a los altos intereses del país.